Soy sin aloense compitas Ustedes lo saben bien En el vestir me conocen Y no me lo van a querer Traigo guaraches rancheros Y me orgullezco también Lo que mis pies acostumbran Traer puesto en los salones Son guaraches tres billetes Así todos lo conocen Como muy buen sinaloense No me aprendo de los padres En pantalón tan bien visto Buenas garras mis amigos Me gusta ropa de marco Puro Versace les digo No se equivoquen mi gente Pues yo también soy paulino Hay ricos que son muy ricos Y otros que son ricos pobres Les pesan para ellos mismos Como el bueno y con manteca Yo soy de esos pobres ricos Que el cuerpo lo que quiero Cuando entran los congales Y me tocan los chirrines Pido botellas de vino También valdés de cerveza Sirvanle a toda la gente Y que muera la pobreza Me voy a poner tres billetes Solo porque yo soy guarache Y mucha gente critica Lástima, lástima, pobre ranchero No más vuelven para atrás Ay, traigo una naveguero Ya ven en su memoria Lo que les voy a cantar El hombre nunca se mide Por lo que carga de agua Y por los carros que uso No se equivoquen por hoy El que tenga muchas ganas De llorar Que no se aguante Porque nada más llorando Se nos calma El sentimiento Y descansa el corazón Cuando el dolor Se lleva dentro Pero para descansar Hay que llorar A grito abierto Por un hombre que te sienta Sin llorar Sufre por dentro El dolor Ni el dinero Ni el orgullo Ni el orgullo Juro Lo que uno siente Si al hacer Todos lloramos Sin saber Que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar y que suerte el grito Donde sea que no se aguante el sentimiento Sea por gusto o por desprecio o por amor Si al fin nacemos pa' llorar Pero con alegría pa' arrepentirlo Por muy hombre que te sienta sin llorar Sufrir por dentro Ni el dinero ni el orgullo curarán lo que no sientes Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar y que suerte el grito Donde sea que no se aguante el sentimiento Sea por gusto o por desprecio o por amor Si al fin nacemos pa' llorar Pero con alegría pa' arrepentirlo El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegres Al pasar un arroyo en un arroyo en un arroyo A la sombra de un arroyo Junto a dos cabellos lloros Donde se peinó Isabel A la sombra de un arroyo en 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 un que ya se fueron, y a lo que no quedamos, y arriba mi señaló, compadre Dios, que bonitos labios tienen, labios color de manzana, si tu me correspondieras, yo te cuero a la mañana, que bonitos dientes tienen, dientes color de marfil, yo me casaría contigo, primero por el fin, esta es la canción, esta es la canción, de la Isabel, es tan linda como una rosa, y tan bella como un perlaver. En la ciudad de Linares Sería más o menos, cinco de la tarde Cuando murió un subteniente, por un comandante, miedoso y cobarde En la cantina de los cielos, tomaba labiales con el subteniente Cuando llegó el comandante, pidiéndole su arma, con dos de su gente Mire señor comandante, yo traigo pistola y estoy amparado Y traigo mi porte de arma, y puedo cargarla por todo el estado Lo agarraron de los brazos, porque al subteniente lo traían de encargo Al fin de cuentos y de todo el pobre teniente, lograron matarlo Luego que ya lo mataron, van en un carro y se van al palacio Le dicen a los empleados, si vienen soldados, que están de barazo La policía de Linares, cumpliendo esa orden, parece un infierno Con dos ametralladores, disparan sus armas, retando al gobierno Son el padre de la iglesia, soldados valientes, detengan el pueblo Dispense usted, padrecito, pero estos ciflares, no han matado un perro Vuela y vuela palomita, que andas volando, llevando arrendados Adiós todos mis amigos, también mis hermanos, mis bienes soldados ¡Ay! Para empezar a cantar, primero tiro un suspiro, nomás pensando en mi vida, que yo le presté a lo vivo. Juanita era muy bonita, no sé, le puede quitar, pero mató a su marido, por amar la libertad. Música Estando cojo, se dormido, la mano, mi cara sacó, y en la mediación del pecho, tres puñalas en el ojo. Música Luego, ella lo mató, se agachaba y me vestía, y ya te moriste con él, era lo que yo quería. Música Le revisaron su casa, como si puso la lente, y ya le dio una pistola, y otra la vaca de mujer. Música El juez segundo le dice, Juana, dime la verdad. Música Al cabos no te castigo, a Dios te castigarán. Música La metieron a la cárcel Juana, con mucho placer, toda la gente decía, ay qué valor de mujer. Música Música Ya con esta me decido, por la cumbre de una higuera, aquí terminan los versos, de Juana la traición de Dios. Música 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 Huyendo de la cordada, se escondieron, por ahí. Música Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sandinario, pues una vez pasó a jurar, cuando rezaba el rosario. Música Y mariano por justo, cuantos pueblos incendió, y para estar más contentos, los trenes descarriló. Música 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 Pero en cuatro de a caballo, ya que el real real va a venir. Música Música Y como eran muy felones, se escondieron por ahí. Música A Guillermo le gustaba, el robarse a las consellas, ofreciéndoles la gloria, con la luna y las estrellas. Música Y nos faltaba felices, un bandido muy solos. Música He soñado con el golpe, rogarse la catedral. Música Eran cuatro de a caballo, ya que el real real va a venir. Música Y como eran tan pelones, se escondieron por ahí. Música 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 Y Dios los haya perdonado, pues los mando a donar Por hoy dice una leyenda, que en el rancho de Canales Si aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas, algo entre los mezquindales El causante de esas muertes, tantos valdes se llamaban A las tres por separado, les decía que las amaban Pero a ninguna quería, nada más las engañaba Cita era de la costa, del cerco azul marienes Es de la era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a tanto valdes Dicen que la luna se canta, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando ya el sol se apuntaba Eran aquellas valientes, ella de muertes de Navarro Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Reciba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que a ella murió en el panteón Cita era de la costa, del cerco azul marienes Es de la era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a tanto valdes Música De una carrera famosa, cantando, doy mi recuerdo Entre la mora y el moro, de la fecha viene acuerdo El 29 de junio, el menor día de San Pedro La mora de la flor, ya conoce a la fortuna Música De México ser campeona, y hermosa como la luna Su dueño de ese orgulloso, como mi mora ninguna Música Del moro poco sabía, cual era su trayectoria Música Unos decían que cruzó, la gran línea de historia Otros que fue en Culiatán, donde empezaba su historia Música Y ahí les mando un saludo a todos los carreristas De Santiago, Baja, California Claro que así me amemos Música Cerca de diez mil gargantos Grito van, como se trueno Música Cuando los dos contendientes Música 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 Nunca en la noche había visto, tanto dinero robando Tu vientes de color verde, tu dinero mexicano Música Cuando tronaron las puertas, el balón se resbaló Música Música Colocó las cuatro patas, su guinete de apoyo Pasando la media tierra, la llego a ella no lo veo Música Fueron muchos los relojes, que no pudieron marcar Música Música El tiempo es alto del morón, porque cayó al arrancar Se quedaron con las ganas, tal vez nunca lo sabrá Música El tiempo es alto del morón, el amor Elbrero de unos amigos, que cosó la fistula Música Su truco está en despegada, con música de tambora Música La cuenta no les preocupa, con costillas de la almora El moro ya se retira, llevándose la corona Por un regalo la mora, que presumía de campeona Demostrándole este paso, era pura paparrana Traigo un amor a cerrar, y lo traeré hasta que muer Me llevaré bien por el lado, en medio del pensamiento Si no quieres que la creas, si no quieres que la creas Si no quieres que me quieras, ponle ventanas al viento Porque el amor que nos damos, es un amor a ganar Y por el tiempo sabemos, lo que el amor, lo que me ama Si no quieres que la creas, si no quieres que el viento Y por nuestro pensamiento, entonces ponle ventanas Ponle ventanas al viento, si es que quieres que la olvide Si estás celoso conmigo, ponle ventanas al viento Si no quieres que la mire Si no quieres que la creas, si no quieres que la creas Porque el amor que nos damos es un amor a la larga Y por esto sabemos lo que el amor y lo que me ama Si no quieres que la no me diga y si no quieres que pienso De nuestro pensamiento entonces ponle ventanas Ponle ventanas al viento si es que quieres que la olvide Si estás celoso conmigo ponle ventanas al viento Si no quieres que la no me diga Si no quieres que la no me diga y si no quieres que la no me diga Pasan los años su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llegó hasta que me da Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deleteriar Descansa que me doy Reposa grande solo Por tus hazañas de oro Por tus hazañas de oro Mi México te amo Y ahí se lo dedico para toda mi gente de Durango Chihuahua Para Villa y todos sus orados Que lucharon por un México mejor Descansa general Música Autoridad con ese nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Tengo con gusto la de zorra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Música Y ya no late aquel pecho que gritó Porque rendido un cojarde lo mató Y me calaron con cortarle la cabeza Y su grandeza era de él que la llevó Música Música Aquí me pongo a cantar De versos una docena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cabena Música Jesús le decía a José Vamos al baile a las barras A cantar una canción Al compas de una guitarra Música Vieron de San Antonio Pasaron por San Andrés Se tomaron unos tragos y volvieron otra vez Música Decía que sus cadenas Fon poniéndose una escuela Esta noche Esta noche voy al baile para bailar con Chabel Música Música Cuando llegaron al baile De mucha porca y corrido Chabel Chabel andaba bailando con Chabel Desconocido Música Daba que sus cadenas Música 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 Yo despreciado lo quedo Porque nunca lo he quedado Pues que pensaba Música 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 Dice a la comadre Antonio Dice a la comadre Antonio Cadenas pasaron para adentro A tomarte una cerveza que se te borre ese intento Música Con su pistola en la mano tres tiros le disparó Dos se fueron por el viento y uno fue el que le pegó Decía la abuela Chiavela cuando estaba agonizando Mucho cuidado muchachos cuando andan los mangos de tanto Para ti virgencita, con todo mi corazón y para todos los veticanos Yo vengo a despegar, a cantarle a la virgen Sus lindas canciones, con sus lindos ojos, le vengo a cantar Diciembre, mes conocido y reconocido por los mexicanos Tiempos navideños al cual yo me empeño a cantar con amor Doce de diciembre, tenganlo presente, vamos a cantar A la linda morena, reina de renas, la delite bella Vamos a Basílica de Guadalupe, donde una vez supe que ahí estaba mi amor Desde aquel momento me siento contento, porque Dios entró a mi corazón Feliz serían, Dios y María, si toda la gente les rindiera honor Ya no hubiera guerras, ya no hubiera hambre Ya no hubiera guerras, ya no hubiera hambre Con armonía, todo puro amor A Dios, mi virgencita, linda, morenita A quien le dedico, esta canción También a Juan Diego, que en él no creyeron Hasta que llegó con un ramo de flor Amor 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 Amor